¿Cómo hacer un avatar pequeño en Roblox? Primero debes comprar a los personajes de Jester Equinox y de Gnom Sky Brothers. Luego a un personaje cualquiera le colocas el torso de Jester y los brazos y piernas de los gnomos. Seguido de eso, en Buil le bajas el tamaño a todo el cuerpo y así quedará chiquito. Si quieres que sea cuadrado, debes buscar en el catálogo esta palabra y comprar el que más te guste. En mi canal de YouTube lo tienes mejor explicado.